Las conversaciones entre la Subsecretaría de Estado de Tributación y Gremios Empresariales continúan, aún sin acuerdo sobre las interpretaciones del impuesto a la renta personal. La dependencia fiscal se mantiene en el cambio de criterio respecto al impuesto mediante decretos, mientras que el sector empresarial opina que los cambios no pueden ser retroactivos. Ante ello, César Ross, presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores, indicó que se podría recurrir a la justicia de no encontrar un acuerdo. Yo creo que sí, que es una instancia que siempre está disponible, el contribuyente tiene el derecho de recurrir a instancias judiciales si no está de acuerdo con las disposiciones que rigen en ese sentido, si no están de acuerdo con la interpretación que le da la Subsecretaría de Estado de Tributación con estas disposiciones. Todos los contribuyentes tienen la libertad absoluta de recurrir de la manera más conveniente que crean a los efectos de recurrir, reitero, judicialmente todas estas resoluciones. Tratamos nosotros de armonizar un poco las cuestiones de forma que esto se pueda resolver dentro de un contexto que nos beneficie a todos, que beneficie fundamentalmente al contribuyente y a la sociedad paraguaya y también que aumente las posibilidades de recaudación del fisco que obviamente necesitamos para poder construir una estructura y una infraestructura que también hay mucho rezago. Es algo que ya se conversó con otros miembros de los gremios también. Bueno, sí, en realidad los gremios están representados, algunos gremios están representando a todos y es muy difícil que todos los gremios participemos de la mesa, ¿verdad? La viceministra de Tributación, Marta González, adelantó que en los próximos días el Ministerio de Hacienda tendría una propuesta. Estimo que en los próximos días, eso está trabajando directamente la ministra con el equipo de la Abogacía del Tesoro. El próximo 31 de enero, fenece el plazo para presentar las declaraciones juradas rectificativas que determinó la SED por resolución. Ante entonces, se debe zanjar la problemática o bien recurrir a una prórroga, según indicó el presidente de CAPEX.